Hola soy GTSG14 y bueno Hoy os traigo un... Esto, un tutorial, una guía de consejos Vamos, un vídeo explicativo Para sacar el castillo del clan Y matarlo, vamos Cuando hay que sacarle el castillo del clan Cuando no conviene sacarlo Cuando es mejor, a lo mejor Un hechizo de rayo, cuando ya has entrado las tropas Y bueno La primera manera, la más común La gente lo sacó con un... Con montapuercos, vamos Como a tener un objetivo, que son las defensas Pues el montapuerco Vamos, que va, por ejemplo En esta aldea, que yo he visto Aquí el castillo del clan abarca hasta aquí Soltando aquí un montapuerco Aquí, en esta zona de aquí El montapuerco iría hasta este cañón de aquí Y claro, entraría en el rango del castillo Esto, bueno, esto es prepararse Todo lo de antemano Claro, en una guerra pues Es fácil Te lo... Miras esto el rango y ya está No hace falta más Por ejemplo, vamos a ver la repetición de este Que aún así este Pues... Digamos que... La pisció un poco, ¿no? Porque no... Hice un fallo que no sacarle castillo del clan Al completo Y eso es muy peligroso A ver Saca así... Claro El montapuerco lo maten en un momento Casi lo mejor es llevar tres Soltar uno Por si hay trampas o lo que sea Y luego los otros dos montapuercos De esta manera pues entre los dos Tienen un poco más de... No es lo mismo Soltar uno solito que dos Juntos Vale Y vemos un momento Voy a parar aquí Vamos a ver si aquí ya Sale un mago seis O sea, esto está cheta Esto está cheta A ver, tal Sale en tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco magos, vale Pero aquí... Bueno, pasamos Lo manda aquí, vale Aquí hay... Aquí había dos opciones O cuando estaba por aquí El castillo del clan Pararlo O sea, no Cuando estaba aquí Por aquí Que estaba parado O echarle un hechizo de rayo Y ya de paso Con ese hechizo de rayo Daña lo que hay por aquí Por esta zona de aquí Que eso es recomendable Si... Si se le han quedado juntitos Los... Vamos, los magos Si se te quedan juntos El hechizo de rayo ahí Es súper útil Por eso yo siempre Siempre llevo uno Aunque este como no llevaba No tenía esa opción Bueno, vamos a ver A ver, pasa aquí Y bueno Y creo que ahora... Vale A ver, mata aquí Tal, tal, tal Y aquí ahora empieza a soltar otro Pasa, a ver Aquí Venga, ahora suelta magos Golem, peca A ver, peca todavía no ha soltado Bueno Aquí barullo Madre mía Madre mía Vale Y aquí ya cuando ha salido esto Que esto... Bueno, esto porque era un mago solamente Y los esbirros Pero esto llegan a ser Un mago Dos magos Y una bruja o algo así Y te puede arruinar el ataque O sea, es... El castillo del clan es... Es complicado Es... Es peligroso Es que puede ser muy peligroso A ver, bueno Total Nada, lo mate Y ya está sin problema O sea, tres pecas aquí africanos Bueno Va para ver Vamos a ver... Voy a enseñar yo Una... Uno de los trucos Que uno de... Una manera que hice yo Porque no podía sacar el castillo del clan Era imposible O sea, imposible Era muy... Estaba muy, muy, muy centrado A ver, creo que fue a la... Bueno, a este dice dos estrellas A este 59% Estaba muy, muy centrado O sea, no, no... El rango O sea, no, no... A ver... Esto parece un león Esto de aquí No sé por qué me lo parece Como un poco volteado Vale Vamos a ver... Vamos a explorar el arte A ver... Está... Claro, aquí el castillo del clan Es imposible sacarlo Aquí para sacar el castillo del clan Ya tendrías que usar más tropas Como ya incluso romper el muro Mira ¿Ves? Es que no se puede No... El castillo del clan está... Lo más cercano igual es por aquí Soltando... Por aquí un montapuerco Pero el montapuerco se quedaría aquí Y no... Y no... A no ser que sueltes 3 o 4 Que rompan esto Que rompan el cañol Y avancen un poco más Pero eso ya Es lo que digo Es mucho jaleo Y... Claro, mejor lo que hice yo Que es lo del hechizo de rayos O que se pueden... Para matar el castillo del clan Sin sacarlo O hechizo de rayos O... Claro Una... ¿Cómo se llama? Un... Una de rabia Una... Un hechizo de rabia Vamos Bueno, aquí empiezo yo el ataque Y tal Como siempre Esto es como siempre Vale Y claro Y ahora Y todavía no ha salido el castillo Mira, fijaos que ya ha entrado Un poco a la aldea Al primer compartimiento Y no ha salido todavía El castillo del clan Para que veáis Lo que me hubiera costado sacarlo Vale Y aquí salen Venga Magos 6 Y una reina No, una arquera Vale Fijaos lo que hago aquí Aquí... Bueno, no me acuerdo lo que hice Creo que suelté un rayo Y... Ya está Me quité de jaleo Ah... O no No, no, no Aquí no suelté rayo Aquí suelté... Ah, no, no Aquí no suelté nada Aquí fueron los magos Que tuve suerte Pero... Pues tuve suerte aquí Porque... Yo pensé que había sueltado Bueno, ahí luego subió Para no arriesgar Me hubiera sido el hechizo de rayo Bueno, ya... La terrestre del ataque Es... Es eso Bueno, ahora También Para sacar el castillo del clan Lo... Yo Lo que recomiendo Resumen O montapuercos O si ve... Si se ve alguna... Cómo se llama Alguna... Algún almacén Que esté fuera Pero que esté en el alcance De... De... Lo que viene siendo El castillo del clan Si hay algún almacén Guardan a lo mejor Cinco... Cinco duendes Aunque parezca ridículo Los duendes, claro Van a eso Y como son rápidos Y tal Te pueden sacar el castillo del clan En vez de usar el montapuercos Que ocupan mucho más Aunque eso ya, claro Es más difícil encontrar Un almacén En el rango de De esto Del castillo del clan Porque los almacenes Y los extractores Y todo esto Suele estar muy fuera Y ahí hay que tener más cuidado Y claro Hay que prepararse Siempre de antemano A ver Mira aquí Cómo saco El castillo del clan Aquí sí que está Súper, súper fuera A ver Aquí lo que hago Esto que madre Ahora Mira Suelto los tres Fallo aquí Porque debería haber soltado Uno por si había trampos Porque ya va a haber aquí Dos trampas de salto Y ya está Ya no Y ya el ataque Y ya empieza mal Básicamente Muy bien Saco los tres Tal Vale Sobradamente Bueno Es peligro Es Perdón por su plan Es peligroso Claro Con montapuercos Porque cuando son Todo Ponte 25 arqueras O 30 arqueras En el castillo del clan Que tardan mucho En salir Ahí ya Ahí ya tardan Claro En salir Y igual los tres Montapuercos No dan abasto Para distraer Todo el rato Del que salen Claro Pero por ejemplo Si hubiera habido aquí No, no No, no Nada, nada Iba a decir Que no Pero Ahí creo que lo maté Con Ah Vale, vale Voy a enseñar Voy a ponerlo de nuevo Porque hice un fallo ahí Que no Es muy malo Es muy malo Tardar mucho Con el castillo del clan Porque el castillo del clan Distrae mucho Y te está quitando Tiempo de ataque Igual yo estuve ahí Como 30 o 40 segundos Para matar el castillo del clan Que eso es una barabella Ya es casi Casi un tercio De lo que viene siendo La duración total De un ataque Que son 3 minutos O sea Duración máxima Y Bueno Yo tuve suerte De que no me ocupo Mucho tiempo El ataque Lo hice muy rápido Y Aún así Me sobraron 30 segundos Pero muy Muy justillo A ver O sea Vamos para 3 estrellas Aunque hubiese Si hubiese llevado Tropas para 3 estrellas No No los podría haber Hecho por el tiempo A ver Aquí ¿Ves? Aquí claro Aquí suelto un Bárbaro por aquí Y suelto un par ahí Creo Y aquí En vez de soltar el rayo Lo que sea Cometo el fallo De llevármelos para abajo Y claro Para abajo Tienen que hacerse Todo este recorrido Todo es muchísimo Y aquí Claro Para darle paseos A las tropas De castillo enemigo Para eso Se las doy a la mía Y No No está Aquí no lo hice bien Además Después Bueno Esto ya fue más No fue culpa mía Pero Se me fue La mano Y tal Y solté El hechizo de rayo Fuera de la aldea Se me quedó un poco mal El móvil Y lo suelto Por aquí A ver Mira Muy útil Ese hechizo de rayo Muy útil Si lo hubiera soltado aquí Lo supiera matar Y ya está Pero eso Aquí lo mejor Hubiera sido Soltar el rayo Cuando estaban Por aquí en medio Y ya está Bueno Hasta aquí El tutorial Es eso Utilizar Sobre todo Tropas que sean De objetivo Que vayan A algún objetivo Pero Bueno Tampoco Soltéis un golem Para sacar El castillo del clan Porque os salen Tres o cuatro magos Y os lo Y es que se los fusilan A los Es que los magos Para mi la mejor tropa Para defender en un castillo Lo más Chetado Brujas Una bruja Y los demás Todos magos Al máximo posible De nivel Todo claro Porque Claro Lo que viene siendo Los magos Se van adelantando Van matando por delante Pero mientras la bruja Va soltando esqueletos Detrás Porque La bruja tiene menos velocidad Que Que los magos Y además que Se queda parada Soltando esqueletos Yo me acuerdo De un compañero De clan Que Que claro Intentó hacer un ataque Iba con dos pecas Iba a hacer un buen ataque Pero claro Le salió un castillo del clan Como el que acabo de decir Y no daba abasto Con los pecas Para Para matar Los esqueletos Y todo Y se gastó Casi toda La mitad de las tropas En el castillo del clan Que el castillo del clan Es nada Es Es que es nada No es ni porcentaje Bueno Hasta aquí El vídeo Comente Puntual Y suscribiros A ver Usad estas técnicas Que después Hay gente que no Que no saca Fallos en plan No sacar el castillo del clan Soltar 20 gigantes Que te salgan magos Y es que de una ráfaga Eso lo llamo yo Una jugada maestra Que de una ráfaga Te Arrasen 20 gigantes Que no se Es bastante Adios